hoy vamos a arreglar esta bicicletita eléctrica que se le había tronado el controlador entonces vamos a eso hola a todos amigos en esta ocasión les traigo esta bicicletita que me la trajeron porque bueno me la un taller de bicis me la trajeron porque trataron de arreglar el sensor del acelerador aquí ya cambié el acelerador pero el acelerador no es el problema este es nuevo ya lo cheque y está bien es nuevo no tiene broncas pero la bronca fue que a la hora que ellos intentaron arreglar el sensor del acelerador digamos que lo abrieron lo rompieron el problema con estos aceleradores es que sale mejor comprar los nuevos que intentar arreglarlos traen un sensor de efecto hole chiquito adentro como los que traen el motor parecido pero el problema es que no es que no se pueden arreglar sino que hay que prácticamente romperlos o sea vienen como pegados no es fácil desarmarlos entonces lo que le pasó a esta persona es que lo rompió y luego ya no le halló como conectarlo bien el caso fue que al controlador original se le metieron en la una entrada que es para 5 voltios le entraron los 36 voltios de la batería entonces eso hizo que se tronara el controlador y bueno luego lo que hice fue intentar poner un controlador que yo tenía pero desafortunadamente no no jaló porque no es como digamos del tipo de controlador que necesita esta bicicleta entonces lo que hicimos fue pedir un controlador universal que es este igual les doy la les dejo la la liga en la descripción del vídeo y esta la ventaja de este controlador es que es prácticamente universal miren pueden checarlo aquí dice 24 36 y 48 volts o sea que este controlador te sirve es de 350 watts y te sirve hasta para 48 volts entonces lo que sí que te tienes que fijar de pedirlo del voltaje adecuado porque esta pantalla sólo vienen para un voltaje está por ejemplo pues es de 36 volts porque la batería de la bicicleta es de 36 volts ahora cuál es la gran ventaja de este controlador trae este cable citó en este cable citó verde estoy aquí para acá este cable citó verde que se enchufa y se desenchufa y te les voy a enseñar se llama self study este este cable citó y lo que hace es que te cuadra las fases o sea automáticamente te cuadra las fases con los sensores de efecto hall entonces eso tiene la gran ventaja de que prácticamente en cualquier bicicleta te va a funcionar esto entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es digamos adaptar este controlador a esta bicicleta entonces lo primero que vamos a hacer es como tenemos aquí la batería y vamos a abrir la bici bueno tenemos este conector de la batería entonces aquí yo es este conector ya se lo saqué a la este conector ya se lo saqué al controlador original y lo tengo acá entonces vamos a empezar por ahí vamos a empezar con este con ponerle a soldarle ese controlador entonces sigan viendo a bueno lo que vamos a hacer es repasar un poco rápido para qué sirve cada conector eso les va a servir de mucho entonces vamos a repasar rápido para qué sirve cada conector antes de conectar el positivo y el negativo entonces primero tenemos los cables gruesos si tenemos el positivo que es la batería positivo batería negativo luego tenemos las tres fases del motor esos son los cables gruesos luego tenemos este que es de los sensores de efecto hall que es este conector con varios cables luego tenemos este que es el conector que va a la pantalla en este caso es una pantalla de leds sencillita luego tenemos el del acelerador que es este el del acelerador lo distinguen por ejemplo en estos en estos en estos este cómo se llama controladores porque normalmente viene rojo blanco y negro el negro es el negativo el blanco es la señal y el rojo es el positivo tenemos aquí también estos dos amarillo y negro son una salida para luces para luces o para algo cualquier cosa que necesitemos pero nos va a dar el mismo voltaje de la batería luego este es el del pedaleo asistido este es el de pedaleo asistido y es igual el rojo y el negro son positivo y negativo y la señal es el azulito y tenemos este es el de los dos frenos si se fijan vienen dos estos son para los sensores de freno de las palancas de freno que en este caso no los vamos a conectar y este es el que les digo que es el que de la función que está muy bien de este controlador porque se llama self study o auto estudio y sirve para eso muchos me preguntaban para qué sirve ese del self study bueno en este vídeo lo van a saber y normalmente bueno en este en este caso si nos mandan si nos mandan manual entonces yo creo que lo voy a escanear y se los voy a se los voy a dejar en la en la página de internet y aquí nos dice por ejemplo aquí de la pantalla y aquí nos dice todo lo que les indique viene aquí entonces aquí está lo que les digo del self study que nos va a servir para ajustar y que el motor vaya hacia adelante porque muchas veces hacia atrás entonces lo que vamos a controlar es la dirección tanto la dirección con el self study lo que vamos a controlar es tanto la dirección hacia donde va a ir el motor como la sincronización de los sensores de efecto hall y esta es la gran ventaja de este controlador que tiene esa función que nos permite ponérselo a cualquier prácticamente a cualquier bicicleta patinete lo que ustedes quieran entonces vamos a empezar por este es el conector original de la batería entonces se lo vamos a poner acá acá los conectores son diferentes entonces pues esta es la primera adaptación que tenemos que hacer entonces lo que vamos a hacer es cortar más o menos aquí para yo normalmente guardo los conectores porque luego me pueden servir para otras cosas entonces aquí los guardo y lo que vamos a hacer es con la pelacabla uy le saqué demasiado, saquenle menos ahí está, es menos, es mucho menos lo que le deben sacar yo creo que ahora lo que voy a hacer es cortarle un poquito no importa mucho ahora lo que vamos a hacer es conectar este así como viene lo vamos a conectar así como viene negro con negro y rojo con rojo ahora vamos a jalar este el caoutil para acá y lo que vamos a hacer es vamos a poner la pantalla por acá y vamos a agarrar el termocontractil este tamaño está bien vamos a cortar dos pedazos dos pedazos más o menos largos ahí está ya tenemos el termocontractil ahora lo que necesitamos es la soldadura y es que esos filos los tenemos que proteger porque muchas veces esto queda así como que lo correcto sería poner uno más acá y otro más acá pero aquí como ya tenía el cable muy cortado, muy cortito no me quedó otra más que ponerlo parejo pero lo correcto sería por ejemplo poner este aquí y el rojo hacer la conexión acá para que no peguen pero ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de cinta de aislar como protección extra porque luego como está chiquita la bici luego como va muy apretado se podría llegar a perforar ahí a perforar este alguno de los dos lados y pues podría llegar a ser un corto pero es algo muy poco probable de todos modos ya con la cinta va a ser va a pasar de poco probable a imposible y esto ya es una para una precaución extra porque la verdad es que el termocontractil se aguanta bastante pero pues como te digo va bastante apretado va bastante apretado adentro de aquí el controlador entonces mejor que si se aprieta mucho no haya posibilidad porque así o sea si se aprieta mucho así no haya posibilidad de que se ponche o traspase y se pueda hacer un corto entonces bueno ya quedó esto sigan viendo bueno pues ahora si viene ya lo interesante lo que les decía del self study para hacer esto tienen que asegurarse que la rueda pueda girar por ejemplo aquí ya la tengo de tal manera que puede girar la rueda entonces lo que voy a hacer es primero checar si los cables de efecto hall son iguales normalmente si vienen iguales pero hay ocasiones donde vienen cambiados entonces hay que fijarse bien en eso entonces por ejemplo arriba antes de conectarlo tienes rojo, negro que diga rojo, blanco y negro entonces acá arriba rojo, blanco y negro ¿si? coincide y por abajo tienes azul verde y amarillo entonces aquí están mal tienes que cambiar o sea siempre conservar como viene el controlador entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el verde por el amarillo para cambiar esto necesitamos un desarmadorcito delgadito y aquí traen como una patita que se saca ahorita les voy a enseñar entonces es muy importante que se fijen en eso porque digo si se por ejemplo ahorita que viene cambiado lo del sensor realmente no va a pasar mucho nada más no va a funcionar la bici pero si por ejemplo tienen cambiado el positivo y el negativo se van a tronar los sensores del motor ahí ya salió el primero que es el verde y tiene esta patita que esa fue la que oprimimos no sé si se alcanza a ver fue la que oprimimos para poder sacarlo entonces en este va a ser la misma jugada ya salieron los dos ya salieron los dos entonces cuando sale le regresan la patita hacia afuera para que luego amarre y no se salga ahí está y otra vez nos fijamos para no errarle nos fijamos aquí y entonces va el verde y luego el amarillo entonces metemos el verde aquí metemos el verde ahí está oyeron como hizo como clic y luego el amarillo también pueden ver desde aquí como va entrando y entonces metemos el amarillo ay no quiere entrar yo creo que ¿sabes qué? le saqué demasiado la no exagere con la sacada de la patita no se la saqué tanto a ver no sé por qué no quiere ah es que le está entrando al revés a ver aquí las cosas deben entrar suave si algo lo estamos forzando miren como entró suave si algo lo forzamos porque lo estamos haciendo mal entonces ahora sí ya tenemos todo coincidente hacemos un double check rojo, blanco, negro amarillo, verde, azul entonces ya lo podemos conectar esto es lo primero que vamos a conectar luego vamos a conectar las fases esto afortunadamente vienen igual los conectores entonces no tuvimos que hacer mucho true true luego viene el verde listo y el azul listo ahora que sigue que sigue para conectar pues la pantalla la pantalla aquí todavía no lo vamos a instalar nada más estamos haciendo una prueba si conectamos y siempre 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 en estos trabajos lo último que se conecta es la batería aquí no se espanten va a dar un pequeño chispacito pero no es para espantarse vieron que luego se espantan y brincan y se hace un desmadre ahí entró si ahora que vamos a hacer encenderlo ahí encendió tenemos la batería al full y ahora viene lo importante del self study el self study son estos cables verdecitos y viene desconectado normalmente entonces que vamos a hacer antes de conectar acelerador antes de conectar pedaleo asistido que es como le vamos a ordenar a la bicicleta que avance vamos a controlar y dejar que el programado digamos el controlador para que el motor avance hacia el lado correcto por ejemplo ahorita si lo conecto y avanza hacia el lado incorrecto la rueda no se va a mover nada más se va a abrir el motor entonces ahí va ahí va la primera prueba de cómo usar esto del self study entonces lo conectamos escuchan escuchan cómo suena el motor pero no avanza entonces lo que tenemos que hacer es desconectarlo y cuando lo volvamos a conectar solito el controlador ya va a saber que tiene que hacerle para el otro lado ahí va vamos a conectarlo otra vez ahora si está jalando como debe entonces ahora lo que va a hacer es sincronizar los los sensores de efecto hall para eso lo tenemos que dejar 30 segundos así funcionando bueno pues ya pasaron los 30 segundos entonces lo que vamos a hacer es ya desconectar el self study entonces qué pasó que ya quedó programado el controlador ahora lo que lo que sigue es cómo vamos a hacerle cómo vamos a comandar la la bicicleta y para comandar y para comandar la bicicleta necesitamos ya sea pedaleo asistido que es este que es el que viene de acá de este de este sensor o el acelerador o el cable del acelerador que dónde está aquí lo tenemos aquí la única desventaja que tenemos es que este cable del acelerador no va a coincidir el conector entonces yo normalmente lo que hago es que primero conecto acelerador y luego ya conecto luego ya conecto este pedaleo asistido que es como le vamos a dar órdenes a la bici con este lo que vamos a hacer es que tiene varios niveles de pedaleo asistido aquí tiene tres niveles con eso lo vamos a modificar pero ahorita por ejemplo todavía no tenemos como ordenarle a la bici que arranque cuando quiera aquí este acelerador es nuevo pero como les digo el conector no es el mismo entonces que vamos a hacer que vamos a sacar este cable por acá a ver aquí no los corto acá porque si lo corto acá ya luego el conector no me va a servir entonces lo corto por acá porque luego tengo este conector o sea yo guardo los conectores porque uno nunca sabe cuándo te pueden servir entonces vamos a sacarlo este es otro cable que igual ya voy a quitarlo que es de este de esta cosa entonces este ya salió y nos falta sacar este que es el del es del controlador anterior pero ya ahorita va a estar fácil sacarlo porque ya hay menos cables acá estorbando listo ya sacamos todo ahora sí ahora sí se viene lo del acelerador sigan viendo bueno aquí bueno aquí lo que vamos a hacer es quitar los controles originales aquí antes con este encendía entonces vamos a quitar este control que híjole va a estar difícil porque bueno no va a estar tan difícil y este era el indicador de batería entonces lo vamos a quitar y es que el problema es que esta o sea con el controlador que yo tenía la probé pero no jaló entonces tuve que pedir el controlador ese que es universal si ustedes quieren ir a la segura de no fallarle pidan ese controlador es muy bueno y también hay versión con pantalla les dejé en los en la descripción les dejo los los enlaces para que lo compren y ya es ahí donde le pongo los enlaces ya es donde yo los he comprado y los he probado entonces ya ustedes van a la segura o sea que ya ya yo me arriesgué por ustedes a ver si servían ahora lo que vamos a hacer es sacar el sacar el acelerador que ya le habíamos puesto para poder sacar este que ya no nos va ya no va a tener utilidad en esto entonces ya tenemos que sacarlo ahí está ya salió el acelerador ahorita vamos a soldarlo para que quede compatible para hacerlo compatible con el mismo conector esto que cayó y ahora si sacamos este que se saca de acá ahí está esto ya ya retiramos todo lo que iba ahí y vamos a aprovechar para poner esta ya de una vez vamos a ponerla la pantalla la que va a ir ahora ahí está ahí quedó uy quedó pero va a parecer original esta bici este como es plástico no es al llegue nada más no hay que apretar mucho y ya tenemos el primer cable acá ahora lo que falta vente para acá porque hay que eh soldar lo del lo del conector del acelerador ay me falta ver lo del que había asistido a ver a ver vente un poco aquí normalmente café significa rojo entonces tenemos negro rojo que es café y amarillo que es señal entonces vamos a ver como viene acá en el controlador si viene igualito ya fregamos uy quiera Dios quiera Dios no ya chaffeamos no está igual aquí tenemos negro si está igual ah no si negro rojo ah mira no vamos a tener que hacer nada miren como está negro luego rojo que es café para los chinos no sé por qué el rojo es café para ellos pero bueno y el azul que es el de señal que acá es amarillo entonces ya lo único que falta es el acelerador entonces aquí al controlador no vamos a modificarle nada lo único que necesitamos un conector vamos a ver cómo viene el del acelerador el acelerador en el lado del controlador viene como una hembra entonces vamos a buscar un conector macho y ahorita es porque les digo que guardo todos los conectores entonces aquí tenemos uno macho y este es el que vamos a conectar o que el que vamos a hacer para el aquí está entonces aquí lo conectamos para que no haya pierde aquí ignoran un poco los colores de los cables que bueno en este caso coinciden tenemos rojo positivo blanco señal y negro negativo y en el caso de acá vamos a tener rojo positivo negro negativo y señal verde entonces ya es unir estos ¿sí? entonces vamos a pelar los cables primero pelamos este este otro y este otro más luego aquí lo que vamos a necesitar es un termofil pero más delgadito aquí tenemos a ver si este no está muy delgadito no está perfecto le cortamos tres cachos ya tenemos estos tres cachos aquí y ahorita lo vamos a soldar sigan viendo entonces como les digo aquí lo importante es la esta cosita que vamos ahí voy que está voy a tener que comprar una de mejor calidad porque la verdad es que esta no está muy buena muy buena que digamos entonces vamos a agarrar esto aquí primero así y le vamos a meter los tres termofits uno dos y tres listo ya está adentro ahora lo que va a proceder es la soldadura quiero ver si agarra porque está muy ah si agarró ya estaban como muy viejos los cables así agarró y el acelerador este vamos a quitarlo tantito vamos a poner el cable del acelerador y este viene más delgadito los cables los vamos a trenzar primero ahí está trenzado uno trenzado el otro trenzado este listo ya están las tres con soldadura ahora vamos a agarrar otra vez este y uno por uno le vamos dando a ver primero el negro ahí está ahí está ahí está luego el rojo bueno vamos uno por uno para que no haya no haya pierda el negro ya quedó yo trato de dejar los conectores originales del controlador lo más que se pueda digo el de la batería pues si preferí que el de la batería fuera el original pero entre mejor entre más originales dejen los cables de la de la del controlador mejor entonces azulito es señal o sea el verde ya estamos a un cable de arreglar esta bici y nos vamos con el rojo que ya es el último aquí creo que le faltó soldado vamos a echarle un poco más ahí está y este es acá listo ahora sí ya tenemos todo conectado quedó un poco de volobán pero este no hay problema porque el cable es muy delgadito y el termofit está agresando este no tiene bronca ya está entonces ahora sí ya tenemos nuestro acelerador que le hacemos una última revisión negro 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 hasta acá verde azul blanco que es señal y aquí rojo 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 listo entonces ahora lo que vamos a hacer es ya instalar el acelerador entonces donde está la palanca de freno que la quité aquí entonces acá primero ponemos la palanca de freno que la palanca de freno va así bueno la palanca de freno ponemos nuestro acelerador hasta aquí llega el acelerador entonces como llega hasta ahí hasta ahí lo vamos a poner y vamos a apretar primero el freno aquí apretamos el freno ahí está ahí está queda el nivel del otro que el otro ni lo movimos y aquí vamos a apretar el el tornillo del acelerador ahí está entonces ya lo tenemos así ya está el acelerador listo listo bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es ya meterlo vamos a seguir este cable y lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a poner un pequeño cincho aquí vamos a unir a ver a unir este con este este no este va solo estos tres que son la línea de freno el acelerador y la línea de la pantalla entonces aquí lo vamos a le vamos a poner un cincho un cinchito aquí ya voy a ya voy a desconectar el cartín entonces ahora lo que procede es ponerle su espiral para que se vea nice esto y para proteger también esto también protege los cables entonces es bueno ponerlo sigan viendo bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es que primero el conector más grande que es este pasarlo por aquí este va a ser el más complicado de pasar pasarlo por aquí y lo pasamos por el segundo que es por acá que este es el conector de la pantalla que está un poquito más grande uy no así ahí está ya pasó este ahora viene el conector del acelerador que ese ya está más sencillito está más chiquito entonces ya quedó ya quedó ya lo jalamos ahí está ahí está ahora sí ahora lo que viene es ya conectar todo probarlo y meterlo ya en su lugar para que ya quede la bici ya totalmente funcional entonces pues sigan viendo bueno pues ahora sí lo que va a hacer es primero meter los conectores primero siempre empezamos por el más grande que obviamente es el más difícil de que entre uy no gané eso chavos se pueden romper el conector a ver ahora sí este lo vamos a meter primero y es que acá mira a ver si puedes enfocar acá para que se ve el hoyo si se ve ahí va entrando ese es el primero este es el de la pantalla que es el que está más complicado de meter aparte trae dos conectores ahí está ahora vamos a meter el siguiente conector que el más grande es este el del pedaleo asistido a ver vamos a ver que entre ahí va entrando ahí entró ya entró ya quedó ya salió hasta acá perfecto y ahora más falta el del acelerador este va a ser el más difícil porque ya como hay más cables ahí metidos ya entró ya entró el maldito ahí está ahí está ahora sí vamos a hacer todas las conexiones del controlador y ya la bici debe estar jalando entonces sigan viendo bueno y como bien les dije hace rato primero conectamos yo conecto en este orden primero los sensores hall luego las fases del motor entonces meto las tres fases del motor luego conecto la pantalla luego conecto el acelerador luego conecto el pedaleo asistido y hasta el último la batería y aquí la batería va a soltar un pequeño chispazo pero no se espanten no pasa nada es nada más el puro miedo que da pero no pasa nada y ahora sí ya estamos listos para encenderla este es nuestro indicador de batería este es nuestro nivel de pedaleo o de aceleración entonces vamos a ver si ya jala listo victoria señores aumentamos velocidad esto es la máxima velocidad primera velocidad segunda velocidad tercera velocidad entonces ya quedó reparada como nueva y viene lo más complicado en este tipo de bicicletas que es a mí lo que luego no me gusta de estas bicicletas que el espacio para el controlador está bien reducido entonces hay que meter primero el controlador así y hasta ahí entra entonces aquí todo tiene que vamos a ver si podemos meter un poco de cable antes de meter el controlador ahí está pero todos estos todos estos cables tienen que quedar acá y esto es lo que a mí no me gusta que queda como muy muy este pues como como se lo podría decir muy a que no cosa entra muy a huevo pues tres horas después no me gusta Gracias por ver el video.